Bien, vamos a comenzar con esta función, Calculen y Grafiquen. Y igual a X cuadrada por el seno de uno entre X. ¿Qué forma tiene esto? Recuerda, es una función trigonométrica, es una función seno. Entonces, para calcular el seno de X, debemos calcularlo con X, sería el ángulo, la magnitud del ángulo, pero debemos medirlo en radiales. Entonces, ¿en qué intervalo vamos a graficar? Una circunferencia, un círculo, tiene dos intervales. Entonces, calculemos desde... Entonces, X, Y sería el producto del seno por X cuadrada, X sería el ángulo al cuadrado. Calculemos desde... Recuerden que esto está en radiales. El ángulo X está en radiales. Entonces, calculemos desde 2.0, 0.1.8, 1.6, 1.2, 1, un radial. 0.6, 0.4, 0.2, 0.0, menos 0.2. Vamos, el posteo femenógeno es lo mismo, si viene de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. 0.4 hasta 2 y atrás. O sea, es un poco de talacha, pero si lo hace por pareja, estoy un poco de tala. O sea, es 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 un poco de tala. Por aquí, por aquí, ¿ya tienen algunos que puedan mirar? ¿El de 1? 0.84. Yo supondría que menos 1 sería algo parecido, tal vez. O sea, el seno de 1 entre menos 1, o sea, es el seno de menos 1, por 1. Entonces, ¿es simétrico? Sí. 0.84. Y eso que se tiene un volatán del punto 8, van a entender entonces menos punto 8. Se tiene el 1.2, la verdad es menos 2. Entonces, en realidad vamos a calcular solamente la mitad. Gracias. 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 1.8 nos lleva 1.70 1.8 1.70 entonces acá voy a tener 1.70 para 1.8 ¿cómo dijiste? ¿qué? ¿el Dios sabe de matemáticas? decía Galileo que la matemática era el lenguaje con el que Dios había escrito el universo pero Galileo era un profundo devoto católico mencionamos que los árabes se desarrollaron en el cálculo llamado Al-Gabra ¿y para qué lo hicieron? para poder rezarle mejor a Alam esa fue la motivación realmente porque dicta el Corán que debe rezarse creo que 5 veces al día con la cabeza puesta hacia hacia la Meca ¿dónde está la Meca? no a Meca Meca acá por los Corcanes no no sé está en algún lugar en Arabia en la península arábiga ¿hacia dónde está la península arábiga? tendríamos que averiguar hacia dónde para poder si fuéramos fieles devotos islámicos deberíamos poner la cabeza orientada hacia la Meca para que Alam se escuche mejor entonces para poder estar más preciso de que Alam me estaba escuchando yo musulmán tenía que saber hacia dónde dirigir mi rezo fue por eso que los matemáticos árabes desarrollaron el cálculo al lado al quebrado entonces a veces la motivación para hacer para conocer puedes estar fundada a una creencia sin embargo termina la verdad que está en la cara en el hecho de que ese desarrollo del conocimiento te permite conocer el mundo y quizá tu creencia no era tan real los árabes creían los egipcios creían el rato algunos habitantes de desopotamia que eran el rogastro los griegos creían cronos geras etc etc los romanos les cambiaban el nombre júpiter saturno tierra en latín tierra los mayas creían en en el 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 al cual lo en mesoamérica más al norte en el altiplano los mexicas por ejemplo le llamaban el exalcuato entonces en diferentes culturas han creído en diferentes entes sobrenaturales llamados dioses todos ellos han sido dioses los hebreos y sus culturalmente descendientes cristianos por cierto en el islam la fe islámica se deriva del cristianismo a su vez pero mientras en el islam le llaman a su único su única entidad divina ala y los cristianos llaman dios los hebreos de hecho lo definen lo definen como alguien a quien no se debe llamar aquel cuyo nombre no debe ser mencionado Androsis Voldemort entonces no Androsis es otro Salinas cuyo nombre no debe ser mencionado en vano es más no debe ser mencionado por eso se llama por eso se refiere a esa historia de leidad como Jehová 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 que lo que significa es aquel cuyo nombre no debe ser mencionado se hace igual que Rodemort entonces no tiene nombre eso no tiene nombre y no es una expresión entonces a veces Dios es el ese ha sido uno de los motivos humanos para conocer y no ha sido el único caso de matemáticos que han desarrollado su matemática para este también era medio socialmente era un farsano yo al menos con sus dos esposas un farsano con mi Eva y con su prima a las dos de vikingo pero bien él se refería a hay una frase que cuando quienes definen la mecánica cuántica la física cuántica y sobre todo a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg Einstein termina expresando que no cree en la mecánica cuántica y en la incertidumbre porque no cree que Dios puede con la naturaleza saludado asumen que entonces Dios es creyente es de origen hebreo étnicamente es hebreo pero entonces suponen que él profesa la fe judía en realidad era bastante ateo entonces porque apeló a Dios fue una frase desconfianza hacia las predicciones de la mecánica cuántica y él estaba más en la creencia de que la mejor descripción de la versión tenía que ser una definición determinista no determinista determinada es lo que plantea la diferencia de que hombre y en un momento cuando le preguntaban sobre si el dios él apelaba al filósofo judío espinosa cuya visión del dios judío es su expresión en la naturaleza entonces es un poco cuando le preguntan Orianna y están preguntándole si él es creyente se afirma que en todo caso su dios sería el destino pero hubo otros matemáticos como Einstein como Newton el cual también hizo trabajos sobre teología siendo anglicano cristiano de inglesa no le profesaba fe al papa sino al rey de inglaterra es lo que establece la iglesia anglicana el representante de dios en la tierra es el rey britán o la reina en este caso en nuestro caso contemporáneo Newton escribe más sobre teología que sobre matemáticas y curiosamente es más conocido por sus pocos trabajos matemáticos que por sus muchos trabajos teológicos los cuales no llegaron a nada finalmente no aportaron realmente nada ni a la teología en cambio lo poco proporcionalmente que hizo matemáticas fue trascendental estamos atrapados en el punto de Newton en cuanto a este curso la finalidad es entender el cálculo newtoniano el cálculo diferencial y el cálculo interno el cual es lo de desarrollo para poder explicarse el movimiento planetario esa supuesta armonía imaginada por Kepler poder explicarla y predecirla matemáticamente llega a desarrollar la cuarta ley de Newton la ley de la fuerza gravitacional la cual se aplica a dos cuerpos recordemos aquí rápidamente cuál es la ecuación la cuarta la ecuación de la cuarta ley de Newton así le llamo yo y a la fuerza gravitacional depende o es igual a una constante un número constante que era un coeficiente un coeficiente gravitacional inversamente por un cuadrado de la distancia o del radio que separa ambos cuerpos que se atraen por fuerza gravitacional multiplicado por el producto de las masas de las masas de ambos cuerpos entonces es una ecuación que le escribe la fuerza dependiente de la interacción entre dos cuerpos entonces podría explicar perfectamente cuál era la fuerza por la que interactuaban la tierra y la luna el sol y la tierra Marte y el sol venus y el sol pero otra en el sistema solar al menos hasta ese momento se conocían siete astros el sol el sol la luna la tierra manquetres venus y mercurio venus no era este Marte y Júpiter ah Saturno ¿cuántos? ¿ocho? si quitamos a la tierra sería el siete eran los siete astros de los antiguos ya influimos después de Copérnico a la tierra también como un astro ya son ocho ya no fueron siete y todos ellos interactúan entre sí resulta que esta es una al nivel del sistema solar el sistema solar está gobernado por la interacción no entre dos cuerpos sino entre ocho cuerpos calcular esto para ocho cuerpos ya no lo pudo hacer Newton y entonces dijo que no lo podía explicar que eso solamente podía ser explicado por el poder de Dios así termina así termina el texto de los principios matemáticos de la filosofía natural escrito por Newton en 1686 termina apelando a una explicación divina porque no contaba con computadoras para hacer esos cálculos básicamente hoy en día no solamente podemos calcularlo para ocho cuerpos sino que desde entonces descubrieron otros dos grandes planetas graciosos Urano y Neptuno otros cuerpos en un momento se consideran planetas después ya no como seres que están en el cinturón de asteroides es esférico relativamente grande pero orbita con otros cuerpos otros asteroides pues que no se considera planeta Plutón que se encuentra más allá de Neptuno pero que a su vez está orbita una trayectoria junto con otros cuatro cuerpos el sistema plutoniano está formado por cinco cuerpos astronómicos y más allá está Omea Maquemate no sé quién es más en el sistema solar y el sistema solar a su vez forma parte de otros múltiples sistemas estelares en la galaxia de la Vía Láctea que está formada por más de cien mil millones de estrellas entonces ¿cuál es la fuerza o que gobierna la Vía Láctea? esta ecuación para cien mil millones de cuerpos más porque ahora sabemos que no solamente la estrella llamada Sol cuenta con planetas orbitando alrededor de él sino que desde que se puso el telescopio Kepler en órbita se han descubierto ya más de mil planetas alrededor de otras estrellas en la Vía Láctea supongamos que un número promedio de estrellas de planetas por estrella cinco no ocho o nueve como en el sistema solar ¿cuántos cuerpos astronómicos entre planetas y estrellas sin considerar asteroides cometas y otros habría en la Vía Láctea? pues cien mil por seis la estrella y sus cinco planetas ¿cuántos son? muchos imagínense que Newton trataba de calcular esto ¿ya tienen los demás números? a ver ¿para dos? ¿para dos o para dos? 1.91 1.91 ¿1.6? 1.49 1.49 1.2 1.20 1.84 1.84 1.84 1.84 1.4 1.4 1.28 1.28 1.84 1.84 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 0.60 0.35 0.09 0.03 0.03 0.03 esto es con punto más punto 2 ajá ok y el 0 no está así y el 0 sería 1.79 1.70 y 1.91 por cierto ¿a qué obtuvieron un número negativo? sí ¿por qué negativo aquí para y y los demás positivos? quizás si calculaban no solamente 2 1.8 1.6 sino lo decían 2 1.9 1.8 1.7 1.6 encontrarían que esta función esta función si ustedes ven la gráfica que les compartí hace algo así un antecero ¿sí? está no muy bonita la gráfica no se pesa muy bien pero háganlo en su casa con su Excel y lo van a gráficar ¿bien? o con algún otro programa de graficación lo que encontramos es que aquí cuando x es igual a 0 y está no definido por lo tanto entonces esta función es una función límite será el límite de x cuadrada por el seno de 1 entre x cuando x tiende a ¿cuánto? a 0 su límite ¿cuánto es? otra forma de verlo es si atrasamos la función la función que se acerca a este si se fijan tenemos aquí esta forma salud tenemos toda esta región de valores que son menores al valor mínimo de la función negativa de la región negativa de la función ¿cuál es la ecuación de esta función? vamos a poner la ecuación y sería igual a menos menos x cuadrada si porque ¿qué es? es una parábola pero es una parábola concava abajo entonces sería menos x cuadrada si yo veo del otro lado la función sin un final veo esto la función verde ¿cuál es? x cuadrada entonces el límite de esta función de x cuadrada por el seno de uno entre x es mayor que menos x cuadrada pero es a su vez que el límite es mayor que el límite de x cuadrada lo mayor de menos x cuadrada la otra vez es menor que el límite de más x cuadrada cuando x tiende a cero yo puedo aproximarme a este valor o al valor límite de esta función si calculo este límite de esta función la que está por encima y también la función el límite de la función que está por debajo si la voy comprimiendo me acerco al límite de la función de interés por esto esto sería como si fuera el jamón de entre dos panes el pan de de arriba y el pan y el pan de abajo por eso algunos llaman a esto la ley del sándwich me acerco al límite de la función intermedia calculando el límite de las dos funciones la superior es una forma de poder aproximarme a este límite de esta función por eso es que en la gráfica que les compartí están las otras dos funciones expresadas y las que han hablado x cuadrada 2 y más 2 x cuadrada y menos x cuadrada y están hechos dibujadas por encima y por debajo si amplían la imagen van a ver que se aprecia un poquito la curva sinusoidal que sube y baja sube y baja de la función x cuadrada por el seno de 1 entre x también está escrita la función la función y igual a x cuadrada por el coseno de 1 entre x si la ven y su límite es el mismo entonces el límite de cuando x tiende a 0 de x cuadrada por el coseno de 1 entre x es el mismo de el seno de x cuadrada por el seno de 1 entre x la diferencia sería que la gráfica es la inversa esta sería la voy a poner así y es la negra igual a x cuadrada coseno de 1 entre x mientras que la roja es x cuadrada entre ahora el límite cuando x tiende a 0 de x de x cuadrada por el coseno de 1 entre x vamos a un poco con esta negra que es más corríjamos pongamos acá la función original que era y y igual y igual a x cuadrada por el seno de 1 entre x que es la que graficamos aquí para un lado si continuamos la gráfica pues aquí tendríamos esto recuerden que ahí está aproximadamente mal por eso les incluyo las gráficas trazadas un poquito porque mi pizarro queda ni paz a mí me queda ni paz entonces esto es lo que se conoce como el teorema del sándwich este es el teorema del sándwich este el límite de una función es aquel entre el límite de dos funciones una superior y una inferior esa vez es una forma de poder obtener el límite de una función un tanto compleja a partir del límite de otras dos funciones similares pero más simples es una herramienta para simplificarse la existencia cuando uno se ve enfrentado a problemas en los que se detienen estas herramientas matemáticas por todo el límite de la función bien y estamos viendo funciones trigonométricas las funciones trigonométricas luego nos enfrentan cuando estamos viendo el límite de las funciones trigonométricas nos enfrentan algunas problemáticas interesantes ok vamos a poner entonces otro ejemplo de otra función trigonométrica va a ser esta y igual y este como ya creo que ya no va para mandar la ecuación del mundo aquí vamos a reemplazar este por más que no son reyes son reyes si se supone que se debe borrar creo no se equivoca ellos a mil de leves para el piso y se fastidia y se fastidia cuque entonces decíamos y y igual a el seno de x entre x que forma tiene esa calculemos x y y desde x es igual a que fue en radianes radianes menos 6 menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 5 y 6 vamos a regresar 6 6 6 6 7 10 11 11 12 12 12 12 13 13 12 13 15 15 15 15 15 16 15 16 16 Y la pregunta sería, ¿cuál sería el...? Bueno, cálculenlo y vamos a ver. Gracias. 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 Menos cero punto cero cuatro. Menos cinco. Menos cero punto... ¿Cuánto? Diecinueve. Diecinueve. Menos cuatro. Menos cero punto cero cuatro. Menos tres. Cero punto cero cuatro. Menos dos. Menos cero punto cuarenta y cinco. Menos uno. Cero punto cero cuatro. Cero. ¿Eh? En el... Uno. Cero punto cero cuatro. Dos. Cero punto cuarenta y cinco. Cero punto cero cuatro. Menos uno cero punto dieciocho. Menos cero punto diecinueve. Y menos cero punto cero cuatro. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Me dijeron eso? Sí. Entonces, eh... ¿Es lineal? No, no, no. ¿Es una parábola? ¿Es una parábola? No. ¿Es una parábola? No. Luego se reduce. Vuelve a ser cero cuatro, pero positivo. ¿Cuántas son las que? Entonces, es una función sinusoidal. Sí. 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 Esa al revés. Hace algo así. Entonces, pasa de negativo, luego positivo. Y luego en cero. ¿A cuánto se aproxima? Va de punto cero cuatro, punto cero cuatro, punto cero cinco, punto ochenta y cuatro. Se aproxima a uno. Se aproxima a uno. El límite tiende... Aquí lo que necesitaríamos sería ver cuál es el límite de la función. El límite del seno de x entre x, cuando x tiende a... Cero. Cero. ¿A cuánto se parece? A uno. A uno. Se parece a uno, porque va hacia la unidad, de repente no se define y luego vuelve a reducirse. O sea, como que estaría por aquí, vamos a decir, si este fuera a uno. Parece que haría algo así. ¿Cuál parecería que es su valor cuando x es muy grande? ¿A qué se acerca? A cero. ¿Sí? ¿Sí? O sea, va haciendo esto... Como cuando va a ir a la unidad. Desde que en el caso de esta función, al revés, veníamos... Esta de aquí sería así, ¿no? Y esta de acá sería... Otra forma de verlo, otra forma de verlo, es, fíjense, es igual a uno el límite, el límite tendría... El límite sería igual a uno, o sea, en uno no está definido. Y es uno, no existe, y igual a uno no existe, que sería cuando x igual a cero. Cuando x está aquí, este sería el valor límite. Más uno, por cierto, no menos uno, más uno. Otra forma de verlo es, si trazamos... Este también ya bailó. Y cuando bailó así. Ahí se queda. Y vamos a... Esos son los propios que usé a la segunda mitad del trimestre pasado, ya no llegaron a este, ni a la mitad de este trimestre. Voy a empezar a escribir... Genialmente con estos nomes. Ok. Si yo trazo un círculo de radio 1, digamos que es aproximadamente dos pulmones, más uno sería algo así. Aproximadamente un círculo de... de aquí a acá, del cero a acá, es uno. Acá sería menos uno, y acá sería menos uno en menos y. Aquí sería menos x. A esto le puedo llamar un círculo de radio 1, o un círculo unitario, dado que su radio es la unidad 1. Y yo puedo trazar dentro de este círculo, o marcar un punto, este. Vamos a ponerlo así. Y ese punto va a estar en este plano cartesiano, a esta distancia del origen del cero. ¿Cuál es la distancia de aquí a acá? Uno. Entonces tengo acá, que corresponde a este valor de x. Esta x. Esta x. Esta x. Y. Conozco esto. ¿Cuánto mide esta longitud? Uno. ¿Y qué se ha formado? Un triángulo rectángulo. Como triángulo rectángulo, entonces yo puedo describirlo con base en qué? En funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Puede ser el seno. ¿El seno cómo se define? Revisen. El seno de este ángulo. Ya hemos de, por convención, por tradición, teta. El seno del ángulo teta, con el ángulo, vamos a cambiarle. Recuerden que este ya no es un sistema cartesiano, es un sistema polar. Entonces, ya los ejes nos llaman x y y. Tengo un círculo unitario en unas coordenadas, en un sistema de coordenadas, polares. Y entonces, el ángulo teta, le hemos de llamar teta. Ahora, ¿cómo se llama? X. X es el valor del ángulo y radiales. ¿Cuándo uso funciones trigonométricas? Una función trigonométrica me describe ángulos. Ángulos. No puntos en un espacio plano. No puntos respecto al eje de X. No. Respecto al eje horizontal, X me representa la magnitud de la luna. Entonces, aquí debemos cambiar nuestra concepción del mundo. De un mundo cartesiano a un mundo polar. Entonces, hablan de calentamiento global. Y ahora va a ser polar, ahora va a ser un enfriamiento global. No, es otra cosa. Ok, bien. Entonces, sustituyo teta por X. ¿Cómo defino entonces el seno de X? ¿Ya consultaron nuestros apuntes? El seno. ¿Cómo lo defino? ¿Cartete opuesto entre la hipotelesa? Sería el lado opuesto entre la magnitud de la hipotelesa, donde H es igual a 1. Esto miren, ¿no? En el círculo unitario. x es el ángulo seno de entonces x es el ángulo la magnitud del ángulo ¿cuál es la siguiente función trigonométrica el coseno de x ¿cómo se define? el lado adyacente entre la hipotenusa y la tercera función que es la función tangente del ángulo x ¿cuál es? el opuesto sobre el adyacente sería el opuesto sobre el adyacente ahora, para ese punto para ese punto en ese espacio polar, en las cuernas polares ¿cuál es la definición? de su ubicación de ese espacio polar puede ubicarlo por el ángulo x ¿cuánto mide? ¿cuál es la magnitud o la longitud de O del lado opuesto? ¿cuál es la longitud? ¿Ya no tiene nadie? Si h es igual a 1 y defino el seno de x por o entre h, entonces esta o sería igual a el seno del ángulo, porque es o entre 1, porque h vale 1. Entonces simplemente sustituyo aquí la h por el 1 y me queda o entre 1 es o. Entonces la magnitud de la distancia en el eje vertical es igual al seno del ángulo. ¿Cómo mido el ángulo? ¿El ángulo cuánto mide? Porque el ángulo es igual, lo voy a limpiar con otro color, creo que con el verde se vea. El ángulo es este, ¿no? Y el ángulo se mantiene. El ángulo que es, es la longitud de este arco. A este llamémosle B, el arco B. Entonces, x es igual a B. ¿Y cuánto mide la tangente? ¿Cuánto mide la tangente? Pues la tangente es la línea perpendicular al radio en cualquier circunferencia, en cualquier punto en la circunferencia. El radio sería este, se atraviesa con la circunferencia en este punto, entonces la perpendicular sería la tangente. Esta es la longitud de aquí a acá, de la línea tangente a este triángulo grandote. Este triángulo, el triángulo rojo. Entonces tenemos tres áreas. Un área proporcional al triángulo rectángulo original, que podríamos calcular como el área de este triángulo. Aquí tenemos una secante. ¿Cuál es el área del triángulo azul? ¿Cuál es el área del triángulo azul? ¿Cuánto mide el área del triángulo azul? Eso hasta un niño de primaria lo puede hacer, pero como un año es de primaria, aquí lo van a hacer ustedes. Entonces, acuérdense de su niño de primaria, que era cuando estudiamos en la primaria, ¿y cómo calculaban el área del triángulo? Base por altura. Entre dos, ¿cuánto mide la altura? Entonces, el área del triángulo A es base por altura entre dos. Entonces, termina siendo un medio del seno de X. La base por la altura entre dos. Ok. Es un medio del seno de X. ¿Cuál es el área de la figura verde? No es un triángulo. Porque aquí tengo yo uno de los lados, no es recto, es un arco. El arco B. ¿Cuánto mide el área, digamos, el área verde? El área verde, ¿cuánto mide? Si es el área proporcional a ese segmento, a esa fracción de círculo. ¿Cómo calculo el área del círculo? Tiene que ver con el ángulo del círculo. ¿De cuánto es el ángulo de un círculo? 360 grados. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el área de un círculo, el área de un círculo A según dice C, es pi por radio cuadrado. ¿No? Lo que nos interesa es la fracción. Sería entonces por el ángulo correspondiente entre dos pi. Dos pi es la circunferencia total en radianes. ¿Recuerda? El radio de este círculo, ¿cuánto mide? Uno. Entonces, dado que R es igual a uno, esto no reduce a qué? Pi entre pi es igual a uno. R es igual a uno. Entonces, el área verde es igual a un medio de X. X entre dos. R es uno. R cuadrado es uno. Pi entre pi es uno. Uno por uno, uno. Me queda X entre dos. Un medio de X. Y finalmente... Ya, mirad bien mi estado. ¿Cuánto mide el triángulo rojo? ¿Cuánto mide el área... el área del triángulo rojo? Otra vez, es un triángulo. ¿Cómo mide el área de ese triángulo? Base por altura entre dos. ¿Cuánto mide la base? No se acostumbren a ver siempre la base abajo. Porque yo diría, es que necesito conocer la base, la altura entre dos. No, no esperense, chicos. ¿Perdón? Uno. Podría ser uno, o podría ser la tangente. Finalmente es un triángulo rectángulo, entonces yo puedo pararme de cabeza y considerar que esta es la base. Y me simplifica el modelo del triángulo. Entonces, el área sería base por altura entre dos. ¿La base cuánto mide? La tangente. La tangente. De X. Por la altura. ¿Cuánto mide la altura? Uno. Uno. La altura es esta. Uno. Por uno. Vamos a decir por uno. Entre dos. Me simplifica la definición del área del triángulo rojo a un medio de la tangente del ángulo X. Y encuentro, entonces, que hay una proporcionalidad entre estas tres funciones. ¿Cuál es la más pequeña? El triángulo azul. Termino, entonces, ¿Dónde queda el tomón negro? Ahí está. Ahí está. Termino concluyendo que, para esta relación de triángulos, dentro de un círculo de área 1, que corresponde al límite de esta función, que está el seno de esta función. Sería, entonces, el seno de X, su límite, cuando X tiende a cero, es menor que el límite de un medio entre X, cuando X tiende a cero, y es menor, lo veo en las áreas. Esta área grandota, esta área azul, es más pequeña que el área verde, porque es el área azul, más el área de este arco, el área del arco y la secante. Entonces, por lo tanto, esta área verde es mayor, esta área verde es mayor, y a su vez, es mayor que la azul, pero a su vez, esta área verde es menor que el límite de un medio tangente de X, cuando X tiende a cero. es otra forma en la que puedo llegar a esta expresión. Y con eso terminamos de revisar las, el teorema del sándwich para la resolución de funciones límite en funciones trigonométricas, y otra visualización del límite de funciones trigonométricas. El lunes comenzaremos entonces con un nuevo tema. Con esto terminamos hoy el tema de límites de funciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!